¿De quién es el cumpleaños hoy? ¡De Iker! ¡Felicidades! ¡Felicidades, cariño! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Te quiero, cariño! Solo tengo un deseo en la vida y es poder compartirla contigo. ¡Hola! ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? ¡A ver! ¡Hala! ¡Una camisa! ¡Qué bonita! ¡Qué chula! ¡Ay, esos pantalones de frijito! ¿A ver los pantalones? ¡Hala! ¡Mira qué bonito! ¡Hala! ¡Mira qué bonito! ¡Para jugar con papá! ¡A ver! ¡Para jugar con papá! ¡Las peleas que te gustan! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está mal! ¡Mira! ¡Apértala bien! ¡Apértala fuerte! ¡Adentro! ¡Buja así! ¡Puja! ¡Buja! ¡Buja así! ¡Coma! ¡Buja fuerte! ¡Hola! Hay que comprarte el saco, mamá te va a comprar el saco, si los hay chiquititos Hola, dale tú, dale tú Dale tú Dale, dale No escucha, esto es para hacer puñetazos Así Una mano, pero para que se te haga daño No, este es para mí Dale tú, dale Toma Toma, toma Que te lo ha dado tu tío, di que sí, hijo Trae, cariño, yo te lo guardo Trae, dámelo Mira a la prima Mira a la prima Ahora no se lo quites, hijo No, ahí Ahí quiere Mira, ahí Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Toca, toca No, a pintar no Que está la prima y no puede ¡Milia! Guárdalo No, me la gustaba así Le corte tempe No, no, no Lo que pasa así Si pasa una carne Que vive la copa debajo del mar Guárdalo, guárdalo 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 Guárdalo, 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 guárdalo Vamos a cantar, cumpleaños feliz, no te pongas tan cerca, si no te pongas tan cerca, venga siéntate en la silla que te va a venir la tarta, siéntate, corre, ya estoy grabando, siéntate, siéntate, corre cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz, venga sopla, más, que bonita la tarta, venga sopla hijo, lente, porque son chicos de lente, no te hace lente, jajaja, 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 bien, más, otra, otra, vale, quítale eso ahora, a ver, sopla cumpleaños feliz esa ya no, esa ya no sopla, 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 ole, ole, ole ay, que bonita tarta, ahora que es tarta espera, 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 espera que no se te apague nunca esa sonrisa tan bonita que tienes yo me encargaré de que sonrías todos los días hasta que yo me vaya que seas muy feliz hijo mío, feliz cumpleaños cariño y 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